Las acciones de prevención fueron implementadas en los cementerios del municipio de San Francisco Menéndez en Aguachapán. Entre ellos, el del Cantón Carasucia, por ser uno de los más visitados el primero y el 2 de noviembre. Sí, es bien importante porque es una manera de prevenir. Acordémonos de que lugares así se vuelven un foco infeccioso y con estas actividades se evita la propagación de posibles enfermedades como el dengue o la chica o la zika. La jornada de fumigación fue coordinada con la municipalidad y se busca evitar la propagación del zancudo, ya que la temporada del invierno aún está presente. Además dieron a conocer que para este año se tendrán algunas restricciones. Prácticamente con algunos cambios que la gente no está acostumbrada, como no van a poder accesar una familia muy numerosa, van a ser tres personas las que van a poder estar por tumba. También no puede estar más de una hora, las mujeres embarazadas y los niños no tienen acceso, así que es un año diferente a los demás. Para la población que con anticipación visita los campos santos, este tipo de acciones son acertadas, ya que lugares como estos son los más propensos para el incremento del zancudo. Mira, ahorita lo miro algo tranquilo todo esto, todo esto tranquilo porque, pero no se sabe del día, verdad, de los días de los difuntos, cómo ir a estar, verdad. Sí, es bueno, y eso es lo bueno, para que fumiguen, para que no hagan zancudo y se vaya cualquier cosa de aquí, de la, del, ¿cómo le dicen?, de aquí del panteón. Las autoridades recomiendan a las familias que visitarán los cementerios no traer recipientes con agua y así evitar los criaderos de zancudo. Para Carasucia Noticias, Enrique López.